¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Tomayla. A ver, jóvenes, vamos a hacer la última clase, parábola elipse. Vamos a recordar la parte teórica con respecto a la parábola y la lista de vamos a resolver los problemas. A ver, recuerden lo de la parábola. La parábola es una, así como la circunferencia, es una línea curva plana. La circunferencia es cerrada, pero la parábola es abierta. Además, es simétrica. O sea, las dos líneas que forman son simétricas con respecto a un eje que se llama eje focal. Como ustedes bien saben, el eje focal es perpendicular a una recta denominada directriz. La característica de esta curva es que todos los puntos equidistan de un punto fijo que se va a llamar foco y de una recta denominada directriz. Este segmento perpendicular al eje focal que pasa por el foco se domina lado recto. Recuerden esa distancia constante denominada parámetro que tenía cierto signo dependiendo de la abertura de la parábola con respecto al plano cartesiano. Se llama parámetro. Vamos a recordar algunas cosas, ¿ya? Más importante. Parámetro. LR se denomina lado recto. LR se denomina lado recto. Y las distancias están distribuidas como ustedes bien observan. En la definición cumple una propiedad. La distancia de un punto cualquiera al foco es la misma distancia del punto a la directriz. Por eso define a una parábola. Si todos los puntos cumplen esa condición, entonces se va a formar esa línea curva abierta llamada parábola. El punto P, que es un punto cualquiera de la curva, tiene esas características. Inclusive el vértice que pertenece a la parábola, fíjate, equidista del foco y equidista de la directriz. O sea, cualquier punto, inclusive L también. L tiene una distancia de 2P al foco. Tras a sacar una perpénicula, va a ser equivalente a la suma de P más P, o sea 2P. ¿Verdad? Entonces, estos son los elementos básicos que nosotros trabajamos en geometría con respecto a la parábola. Muy bien. Vamos a ver ahora su ecuación de la parábola con respecto al eje focal paralelo al eje Y. Vemos en el plano cartesiano, por supuesto, que el vértice de la parábola es HK. Y acá podemos notar que su eje focal es paralelo al eje Y. Y en el segundo caso el eje focal coincide con el eje Y. Muy bien. Cuando la parábola tiene su eje focal paralelo al eje Y es cuando se abre hacia arriba o hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando es así, su ecuación será X menos H al cuadrado equivalente a 4P esto multiplicado por Y menos. Ahí está. Ahora, si el vértice coincide con el origen de coordenadas, o sea, cero, cero, pues ya sería muy simple, ¿no? Póngale H cero, tendría solamente X cuadrado. igual a 4P como K es cero, sería 10. Así sería el más simple. Ahora, si se abre hacia abajo, entonces, el parámetro que involucra la ecuación es negativo. si se abre hacia arriba, el parámetro que está involucrado obviamente ahí es positivo. Lo mismo sucede, pues, en el caso particular, que el vértice sea el origen de coordenadas. También va a ser menor. En el otro caso, mayor que cero. Ahí está. Ahora vamos a ver la ecuación de la parábola en el eje en el plano cartesiano con respecto al eje focal paralelo al eje X. Solamente se intercambia. Quiere decir ya que acaba de ser Y menos K estoy intercambiando X menos H por Y menos K elevado al cuadrado igual a 4P por X menos H. Ese es cuando el vértice se encuentra en las coordenadas a checar. Considerando que el eje focal es paralelo al eje X o que también puede coincidir en el otro caso. Entonces, en el primer caso que es particular sería pues H0 K0 sería Y al cuadrado igual a 4P por X. No olvidarse que P puede ser positivo o negativo dependiendo para donde se abra la turba. Efectivamente. Si se abre para la derecha positivo a la izquierda negativo. esta es la parte de la parábola ¿cierto? Obviamente ya tienen las ecuaciones características para poderlas plantear. con respecto al elipse existe una definición del elipse así como de la parábola también es una curva cerrada simétrica con respecto a un eje denominado eje eje mayor del elipse o sea V1 V2 donde todos los puntos de esa curva cumplen una particularidad la suma de las distancias de un punto a dos puntos fijos que se llama foco es una constante o sea lo que quiere decir es eso en el plano hay este dos puntos fijos V1 V2 y en esa misma recta están los dos focos ¿ya? entonces la distancia de P o podemos señalar inclusive directamente la longitud de P F1 sumado con la longitud de P F2 esa suma cualquiera sea la posición de P va a ser una constante y esa constante se demuestra que vale el eje mayor del elipse 2A ahora el punto P puede posicionarse en los extremos en V1 o V2 y solamente la definición se reemplaza por el punto o sea P vas a reemplazarla por V1 entonces la distancia de V1 al foco 1 más la distancia de V1 al foco 2 eso te va dar 12 que se denomina eje mayor del elipse esa es la definición todos los puntos deben cumplir esa condición y luego se une esos puntos y se determina la elipse estos son los elementos básicos del elipse eje mayor V1 V2 V1 V2 son los vértices del elipse eje menor V1 V2 V1 V2 son los extremos del eje menor cuya longitud vale 2B el otro 2A el eje focal es el segmento F1 F2 C es el punto medio del eje focal que también C es el centro del elipse con la cual nosotros vamos a tratar el lado recto es una relación entre el doble del semieje menor al cuadrado dividido entre el semieje mayor o sea 2B cuadrado sobre V1 veamos algunas relaciones del elipse que nos va a servir para resolver problemas aquí está prácticamente lo que se debe hacer en los ejercicios el eje menor es la mediatriz del eje mayor y viceversa ambas son mediatrices obviamente aquí la elipse normalmente los focos se encuentran en el eje mayor repito los focos del elipse se encuentran en el eje mayor en el eje menor no la intersección de los ejes se corta en el C denominado centro del elipse al tel punto C mayúsculo ahora longitud del eje mayor 2A longitud del eje menor 2B longitud del eje focal 2C recuerda la definición del punto que pertenece al aparado a la elipse este punto que ves acá pertenece al elipse recuerdas cuál era la definición la distancia de P a F1 más la distancia de P a F2 era una cantidad constante denominada 2A o sea que si yo al P lo coloco en esta posición aquí esta suba me tiene que dar 2A pero date cuenta que acá hay una mediatriz esta es mediatriz de F1 F2 no es que este es igual que esta entonces este es un mediatriz pero como esta suma de segmentos debe darte 2A y son iguales cada uno debe medir a este es el otro con eso se puede determinar una relación pitagórica entre los tres elementos fundamentales semieje mayor semieje menor semieje focal se cumple la relación pitagórica A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado y acá el lado recto equivale a 2B cuadrado sobre B esas son las relaciones que nosotros empleamos en el elipse y finalmente recordando las ecuaciones del elipse cuando el centro es 0 0 o sea cuando está en el origen de coordenadas cuando está en el origen de coordenadas la ecuación del elipse que se alarga horizontalmente tiene esta expresión que está acá o sea tú date cuenta que el eje mayor perdón el semieje mayor es A el A siempre es mayor que la letra B por lo tanto si A se alarga por decirlo así en el eje X entonces debajo de X cuadrado va A cuadrado ¿te das cuenta? entonces sería X cuadrado entre A cuadrado más Y cuadrado entre B cuadrado igual a 1 para el caso contrario el otro en el segundo caso la elipse se alarga verticalmente ¿te das cuenta? o sea el A que es el semieje mayor se alarga en Y en las ordenadas en Y entonces debajo de Y cuadrado debe ir A cuadrado y en el X debajo del X cuadrado va B cuadrado solamente se detalla nada más para que no te equivoces dónde va el A cuadrado o B cuadrado esa es la diferencia entre los dos lo mismo sucede cuando el centro es H K aquí por ejemplo vemos que se alarga horizontalmente o sea si se alarga horizontalmente debajo de X cuadrado debe ir A cuadrado en el otro caso como se alarga verticalmente entonces debajo de Y cuadrado es A cuadrado en este caso cuando el centro es HK se hace X menos H cuadrado y en el otro Y menos K cuadrado el detalle está donde ubicar el A no solamente para la ecuación sino para el dibujo también ya muy bien entonces ya habiendo repasado esto vamos a resolver los efectos ahí por ejemplo tenemos dice un puente colgante de 240 metros de ancho se tiene una trayectoria parabólica sostenida por dos torres esas torres tienen igual al que la directriz de dicha parábola se encuentra en la superficie terrestre y el punto más bajo de la parábola está a 30 metros de la superficie terrestre allá las alturas de las torres entonces lo que debemos de hacer acá es colocar dónde va los ejes podemos mencionar de esta forma a ver tenemos acá el plano cartesiano lo podemos colocar sobre esto hacer que las coordenadas del origen cero cero esté en el vértice de la parábola ahí está si nosotros ubicamos al vértice de la parábola en el origen de coordenadas tendríamos una situación así por ejemplo la superficie terrestre se encontraría acá entonces sería la torre la torre la superficie terrestre se representa según un dato a la directriz esta es la directriz y el punto más bajo de la parábola se refiere al vértice que está a 30 metros de la superficie terrestre esos 30 metros lo ubicas acá 30 el vértice es 0 0 estamos el puente colgante de 240 metros de ancho eso quiere decir como es simétrico entonces colocamos 120 en cada par las torres tienen igual altura que piden la altura de la torre no olvidarse que 30 también es esta longitud vertical muy bien entonces ya podemos señalar la ecuación de la parábola la parábola se abre hacia arriba entonces y como su vértice está en el origen de coordenadas sería entonces x cuadrado igual a 4 p y esa es la ecuación de la parábola pero ustedes saben que hay que buscar un punto que pertenece a la parábola cuya coordenada miren arriba ahí está ese puntito tiene una coordenada la coordenada se mide en la abscisa que es la primera componente y en la vertical que es la segunda componente tiene 120 pero no este y altura debe tener una cantidad m vamos a poner otra letra una cantidad de así ahí está d ese punto le voy a poner p acá arriba esta p cuya coordenada es 120 d esa es su coordenada ese puntito p debe satisfacer a la parábola a la ecuación de la parábola entonces podemos poner así el punto p satisface a la ecuación de la parábola porque pertenece a la parábola entonces el punto p cuya coordenada es 120 d reemplaza en la ecuación entonces tendría en vez de x como 120 entonces sería 120 elevado al cuadrado y eso que es igual a 4p multiplicado por claro multiplicado por y cierto en este caso y es b pero falta el p ustedes dirán el p ya lo tengo p vale 30 ¿por qué vale 30? por definición la distancia del vértice a la directriz se denomina parámetro recuerden esa definición acá están tienes el vértice y tienes esos 30 metros hacia la directriz entonces ese es el parámetro entonces acá solamente me queda reemplazar sería 120 por 120 igual cuatro veces p pero p vale también 30 multiplicado por 1 y acá te sale d d te sale 120 en este caso metros pero la altura de la torre es 30 más b ¿por qué? porque la altura se mide desde la superficie donde está la directriz hacia el punto más alto entonces aquí sería 30 más 120 entonces la respuesta es 150 metros ese viene a ser la altura de la torre y vamos con la número 2 ahí está hay en la longitud del segmento determinado en la recta L cuya ecuación es 2 y menos 3 al interceptar a la parábola y cuadrado igual a 4 a ver y cuadrado igual a 4 px esta ecuación pertenece a la parábola que se abre para la derecha o se abre para la izquierda ¿de acuerdo? pero como es positivo o sea no es así por ejemplo no es así entonces se abre para la derecha vamos a hacer un pequeño boquejo de la ecuación ahí está ahí está la recta x igual a 2y menos 3 va a cortar a la parábola ahí está lo que hay que ver acá es los interceptos ustedes chequean bien ahí hay un segmento de recta y a longitud de la que me piden calcular pero necesito ubicar a los interceptos de toda manera entonces resolución o sea lo que se tiene que ver acá es primero porque aparece la recta verde de esa forma x2y menos 3 hay que ver los interceptos con el eje x y con el eje y mira si x es 0 entonces cuánto vale y si x es 0 y vale 3 metros ahora si y es 0 entonces cuánto vale x si y es 0 equivale menos 3 eso quiere decir que menos 3 está está aquí y este puntito en el intercepto con el eje y debe ser 3 medios quiere decir que la recta pasa por esos dos puntos y está bien entonces esta recta está cortando a los ejes x e y en los puntos menos 3 entremedio y corta la parábola el problema es encontrar los puntos de intersección con la parábola y eso es como resolver un par de ecuaciones simultáneas nada más resolviendo que voy a resolver x igual 2y menos 3 o y cuadrado igual a 4x eso es lo que tengo que hacer entonces acá tendré y cuadrado igual a 4 veces x pero ya no voy a poner x sino 2y menos 3 y le sigo resolviendo este y cuadrado menos 8y más 12 igual a 0 acá tengo y y menos 12 puede ser menos 6 menos 2 y entonces ya tendría los dos valores deseados ¿no? si y es 2 ¿ya? si y es 2 entonces reemplaza ¿cuánto vale x? si y vale 2 2 por 2 4 equivale 1 siguiente si y vale 6 entonces x saldría 12 9 después ya tengo coordenadas ya que distribuir por ejemplo si x es 1 para y 2 o sea una coordenada 1 2 el otro sería 9 6 9 6 1 2 hay que calcular la distancia entre esos dos puntos distancia al cuadrado es igual a la diferencia de abscisas elevado al cuadrado por ejemplo 9 menos 1 al cuadrado más 6 menos 2 esto te sale 64 más 16 80 4 raíz de 5 y esa es la respuesta del ejercicio muy bien vamos al siguiente tenemos ahí el cable que une dos postes tiene forma de una parábola si los postes tienen una altura de 5 metros y el punto más bajo del cable se encuentra a 3 metros del piso a qué altura se encontrará una paloma ubicada en el cable y a un metro del poste más cercano a ella ya como tiene forma de parábola la idea siempre es buscar que coincida el vértice de la parábola con el eric de coordenadas del sistema de plano potencial eso siempre es una buena idea ¿no? entonces colocamos acá por ejemplo el eje de coordenadas que esté justo en el punto más bajo ya que esté ahí el punto más bajo es ese que está ahí ahí está entonces ¿qué podemos establecer? si colocamos V en el punto más bajo vemos que el vértice lo ha hecho coincidir con el origen de coordenadas cero 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 ¿sabí? ahora el la poste tiene una altura de cinco metros obviamente aquí tenemos 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 que ubicar los postes ¿no? aproximadamente así la paloma debe encontrarse aquí aproximadamente vamos a ponerle el punto P donde se ubica la paloma como es simétrico la distancia entre los postes es ocho aquí va a ser cuatro la paloma y ahí está ahora la los postes dice tienen una altura de 5 metros pero la parte más baja 53 metros o sea 3 metros es esta distancia y solo 2 metros sería esta otra parte nada más y acá estarían los 4 metros entonces podemos usar siempre una coordenada acá hay dos puntos de la parábola este es un punto el punto P y el vértice primero ubicamos las coordenadas de Q es importante la coordenada de Q sería 4 horizontalmente y de altura 2 4 la pregunta es ¿a qué altura se encontrará una paloma ubicada a un metro del poste más pecado? trazamos esta línea ahí trazamos esa línea supongo que vertical ¿cierto? está dice a un metro del poste más cercano y por lo tanto la otra contraparte sería 3 metros ahí están entonces la coordenada de P fácilmente se puede detectar 3 metros horizontalmente y de altura es lo que justamente te piden calcular le voy a llamar D este entonces la coordenada de P es 3D entonces bajo esas condiciones ya puedes determinarlo todo ¿por qué se buscó el vértice en el 0,0? para que sea más simple la ecuación de la parábola ecuación de la parábola como se abre hacia arriba x al cuadrado igual a 4P y ¿de acuerdo? 4P ¿cómo se calcula el parámetro? simplificando de esta forma Q pertenece a la parábola luego reemplazamos Q tiene su coordenada ¿cuál es? 4,2 esa la voy a reemplazar en esta ecuación y tendría en vez de x le pongo 4 sería 4 al cuadrado igual a 4P multiplicado por y en este caso valeroso y aquí concluyo que 4P está valiendo 8 entonces entonces la ecuación será x cuadrado igual a 4P y pero 4P vale 8 todo todo y entonces P pertenece a la parábola luego reemplazamos hacemos lo mismo que hicimos con Q P tú ya sabes qué coordenadas tiene P P tiene la coordenada 3B ya la ecuación x cuadrado 8Y x es 3 sería 3 al cuadrado igual a 4 no 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 igual a 8 y pero y en este caso vale D de aquí D está saliendo 9 entre 8 es 1,125 que te pide a qué altura se encontrará la paloma la altura se mide desde el suelo el suelo se encuentra aquí en la línea verde entonces lo que tiene que hacer es esa distancia de sumar los 3 metros desde el suelo entonces la altura al cual se encontrará la paloma es 1,125 metros más 3 metros y eso vale cuánto 4,125 metros y esa es la clave 2,125 2,125 2,125 Siguiente Dice la entrada de una iglesia Tiene forma parabólica Ya muy bien Con una puerta De forma rectangular ABCD Como muestra el gráfico Si la altura de la entrada Parabólica tiene Cuatro metros de alto Y seis metros De ancho en la base Ahí en la altura De la puerta si tiene un ancho De dos metros Esa es la idea La característica de estos problemas Es justamente Encontrar Donde se debe Ubicar El origen De coordenadas Vamos a ubicarlo de esta forma En este caso A ver Que esté acá Ahí Ya Lo que yo estoy haciendo Es ubicar Al A la parábola O sea el vértice de la parábola En el Origen de coordenadas Ahí está Ahí está Entonces el vértice Se encuentra En el cero cero Ahí está Ahora Veamos El ancho De la puerta Que obviamente se divide simétricamente Este sería tres El otro sería tres La altura Es cuatro metros O sea que la altura Cuatro metros Ahora veamos Los puntos de intersección Interceptos Acá hay un intercepto Para colocar su coordenada Este punto de abajo Que le voy a llamar P Es un punto Que pertenece a la parábola Que se abre Hacia abajo Tiene una coordenada ¿Cuál es la coordenada Del punto T? Abscisa Tres Y Ordenada Negativamente T menos cuatro Ahí está Este es el tres Menos cuatro Vamos Ahí está Listo Ya Ya tengo todo Ya Entonces Vamos a plantear el problema Dice Hay la altura De la puerta Si tiene un ancho De dos metros Muy bien Esta coordenada Era tres Menos cuatro Ahí está Ahí tenemos la puerta ¿Ya? Te piden Aye la altura De la puerta A esa altura Le voy a llamar B Ya Ahí está D Le voy a llamar Te piden D Si la puerta Tiene un ancho De dos metros Como es simétrico Se divide En uno Uno Entonces Hay un punto Q Cuyas coordenadas Lo voy a calcular Uno Y de altura La coordenada D Esta es la coordenada De Q Ahora D No se sabe Como coordenada Siempre va a ser Negativa Porque Es del cero Hacia abajo Pero como distancia Pero como distancia Tiene que ser positiva Le pongo solamente Uno D Y el D Lo podemos calcular ¿Cierto? Muy bien A Perdón No es D Está mal acá Porque La vertical Se mide Desde el origen Hacia abajo Ah Le llamamos Un A ver A ver A ver Le llamo T T T Profe ¿Quién es T? Mira T sería esta distancia Chequea Esta es la distancia Ah Claro Desde ahí Tenemos que medir Entonces La coordenada Es Uno T ¿Ya? Uno De abscisa Entonces es cinco A veces positiva Y la T Ahora Cuatro Cuando digo cuatro Se refiere A toda esta distancia Mira Ese es cuatro Si tú quieres hallar D Entonces A cuatro Réstale T Para hallar la distancia Entonces hay que encontrar T nada más Ahora sí Bajo esas condiciones Esto colocado aquí Piden D Claro Y D ¿Cómo lo vas a calcular? Cuatro Menos T Así se hallo Muy bien Entonces La ecuación De la parábola De la parábola Ojo Se abre Hacia abajo X cuadrado Es igual A cuatro P Multiplicado Por Y ¿De acuerdo? Ya Muy bien Hay que calcular Hay que calcular El parámetro ¿Cierto o no? Sí Hay que calcular El parámetro Ahora Este ¿En qué punto Vas a ubicar Al tres menos cuatro? Mira, mira El punto P De coordenadas Tres Menos cuatro Reemplazamos En la ecuación Ya En vez de aquí pone tres Entonces sería tres al cuadrado Igual a cuatro P Multiplicado por Y ¿Y cuánto vale Y? Y vale menos cuatro Entonces de aquí tengo cuatro P Solamente despeja cuatro P Menos nueve cuartos Y eso reemplázale en la ecuación ¿Ya? En la ecuación Entonces sería Este X cuadrado Igual En vez de cuatro P Va menos nueve cuartos Menos nueve Y Sobre cuatro Ya Esa es la ecuación de la parámetro Muy bien ¿Y ahora qué hay que hacer? Lo que hay que hacer aquí Es el otro punto Luego Luego El punto Q Cuya coordenada es Uno T Reemplazamos En la ecuación Reemplazamos En vez de X En vez de X Va uno Claro Sería uno al cuadrado Y eso es igual A menos Menos nueve Menos nueve T Dividido sobre cuatro ¿Y cuánto vale T? Ahí sería Cuatro novenos ¿Cierto? Claro Cuatro novenos Cuatro novenos Pero en este caso Sería negativo Pero ojo Bien claro En la coordenada Es menos cuatro novenos Pero para hallar distancia Tómalo la parte positiva De eso sí Estamos de acuerdo ¿Ya? Ahí también Luego Calculas D Arriba está ¿Cómo vas a hacer? Cuatro Menos T Que es cuatro novenos Y aquí sale D D te va a salir Treinta y dos novenos Metros ¿No? Treinta y dos Novenos Y esa es la respuesta De precisamente Veamos las cinco Las torres que sostienen Un cable de forma Parabólica Del puente colgante Tiene veinte metros De altura Y están separadas Ochenta metros Y el cable es tangente En el punto T Al tablero Las péndolas O sea Las líneas verticales Esos fierros verticales De color negro Pero están separadas Igualmente Hay en la longitud De la péndola Peco Nuevamente Tenemos que Ubicar Al Plano cartesiano Y ahí está La torre Dice acá Tiene veinte metros Colocamos Veinte Aquí Este es veinte ¿Cierto? Ya Tenemos tres péndolas Ahí Una péndola Otra péndola Y una más Están espaciadas Igualmente Este es el punto T El punto A El punto Q Y el punto D El punto P Se encuentra aquí ¿Ya? Ahora te dan de dato A T A T T T V 10 Las torres Están 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 Separadas Ochenta metros Entonces simétricamente Esta parte Sería Cuarenta 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 Métodos Y como están Separadas Igual Distancia Bueno Sería Diez Diez ¿No? Ahí está Total que sumen Cuarenta Puedo 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 Ubicar Otro puntito Acá Que voy a llamar A ver F En la parte Superior Cuya coordenada Lo puedo calcular Es Cuarenta De abscisa Y altura Veinte Veis Cuarenta Y veis Y si Es La coordenada De F Que está Arriba Ahora Te piden Que tú Halles La longitud De la Péndola PQ A esa Longitud De la Péndola Le voy A llamar D Este Voy a Llamar D Entonces Este punto P Tiene Una Coordenada Coordenada En abscisa Treinta Y coordenada En la Segunda Componente Ordenada D El punto P Tiene Esa Coordenada ¿Te das Cuenta? Hay dos Puntos A trabajar El F Lo Reemplazas En la Ecuación Y para Hallar La Respuesta Ubica Al punto P La Parábola Con eso Obtienes La Solución No es Aquí Lo que Están Pidiendo Ya Ponemos Resolución Piden D Ya La Ecuación De la Parábola Será Ya Se abre Hacia Arriba X Cuadrado Igual Igual A 4PY F De coordenadas 40 Y 20 Reemplazo Al Reemplazar Tengo X Cuadrado O sea 40 Al Cuadrado Es Igual A 4PY Y Que Vale 20 Y Aquí 4P Igual 1680 Y Luego La ecuación Será X Cuadrado Igual 4P Vale 80 80Y Luego El punto P El punto P El punto 30D Reemplazo Y ahí Tengo La solución Al Reemplazar En vez De X Pongo 30 Sería 30 Al Cuadrado Igual A 80 Multiplicado Por Y Que en Este Caso Vale D Y Esto Te va A Salir 900 Entre 80 Vamos a ver La calculadora 11.25 Metros Muy bien Esa es la respuesta Nada más Vamos a hacer Sobre el Elipse Rápido En la figura Tenemos un cuadrado ABCD Que está inscrita En la elipse Cuna ecuación Es la que se ubica Ahí 00 Viene a ser El origen Que también es el centro De la elipse ¿Y qué significa Que debajo De X Este El A Significa Que se abre Horizontalmente Se alarga Horizontalmente Sobre el eje X Te piden hallar El área De la región Sombrada Como es simétrico Podemos decir Así Por ejemplo Sea este M Y M Ahí hay cuatro Cuadraditos Por simetría Este también Vale M Aquí lo que te piden Es el área De la región Cuadrada Entonces voy a poner Acá Pide Si el lado Vale dos M Al cuadrado Dos M Al cuadrado Lo que te piden Es dos M Al cuadrado O sea Te están pidiendo Cuatro M Al cuadrado Eso es lo que te están pidiendo M no es metro O sea Simplemente Una letra Cualquiera Entonces ¿Cómo encuentro ello? A ver Nuevamente Trabajas con la Coordinada De C Si el origen De coordenadas Es Cero Cero Y justo Ahí se encuentra El centro De la De la Elipse Ahí está Y Entonces La coordenada De C Obviamente Es M M Esa es la Coordenada De C Por cierto Ese punto Pertenece A la Elipse Luego Así como De la parábola Reemplazamos Ya Reemplazamos La ecuación La ecuación La ecuación De la elipse Ya te lo plantean Ya A ver ¿Cuál sería? Mira X cuadrado Ya no le pongas X MM Eso es lo que voy a Reemplazar M al cuadrado Dividido Dividido entre ¿Entre quién? Entre A cuadrado Reemplazando nada más En el otro lado Y cuadrado Es M cuadrado ¿Entre quién? Entre B cuadrado Listo Hay que despejar M cuadrado Esa es todo ¿Ya? Entonces tendríamos A ver Despejando M cuadrado Sería A ver Reacción Arriba tienes A cuadrado B cuadrado Y abajo La suma A cuadrado Más B cuadrado Ese es M cuadrado Pero aquí te piden 4M cuadrado Luego el área De la región cuadrada Será 4M cuadrado Se repite lo mismo ahí A cuadrado B cuadrado Dividido Entre A cuadrado Más B cuadrado Y esa es la respuesta del ejercicio Ya Problema 7 Veamos La figura Muestra La sección Transversal De un túnel De forma Semielíptica Que tiene 10 metros De ancho Y 4 metros De altura A dos metros Del piso Se instalan Dos alarmas Ubicadas En A y B Ahí es la distancia Entre las alarmas Inmediatamente Ubicas Las coordenadas Del origen En el centro De la elipse La elipse Se abre Horizontalmente Por lo tanto No vas a tener Ningún problema Colocas ahí El eje menor Y el eje mayor Puedes Como tiene 10 metros De ancho Como es Simétrico Colocamos 5 metros En ambos Tiene De altura 4 metros Ahí Ahí nomás Tienes que Detener Y plantear Lo siguiente ¿Cuál es? El eje mayor Vale 10 metros El eje mayor Si nosotros Queremos ser Estrictos Podemos decir Así ¿No? V1 El extremo Vértice V2 O sea Este es V1 Tú sabes Por teoría Que V1 V2 Vale 2A Entonces A es 5 Y del centro Hacia arriba Es B Que en este caso Vale 4 Al ver eso Ya tengo La ecuación De la elipse La ecuación De la elipse Lo podemos Plantear Independientemente De los otros datos Como se alarga En el eje X Se abre En el eje X Debajo de X Va el A Que ahí vale 5 Pues sería X cuadrado Entre A cuadrado 5 al cuadrado 25 Y acá tenemos Y cuadrado Entre B cuadrado Como B Vale 4 Al cuadrado 16 Ya tengo Planteado La ecuación De la elipse Y acá te preguntan Hay a la distancia Entre las alarmas Que están ubicadas A 2 metros Del piso Para este caso Lo ubicas así Simplemente así Y si te dicen La distancia Entre A y B Llámale D D Y si que este es D Y este es D Te piden 2D Nada más Pero Las lámparas Están a 2 metros Del piso Que vale 2 metros Puedo entonces Encontrar La coordenada De B Fácil Encontrar La coordenada De B Pero primero Vamos a establecer algo Antes de seguir El centro Es 0 0 Los ejes Del sistema Están ubicados aquí Ahí está La coordenada La coordenada De B Repito Coordenada De B De B De B Es horizontalmente De Verticalmente De Esa es la coordenada De B Entonces acá Siempre hay que colocar Nos pide A B De la longitud 2D Hay que encontrar El multiplicador Por 2 Es su forma Ahora El punto B Que tiene coordenada De 2 Se reemplaza En la ecuación Y ahí te sale El valor De B X cuadrado Ya no le pongas X Ponle D O que D Lo que quiere calcular Entre 25 Más En vez de Y A 2 2 Al cuadrado Dividido Entre 16 De ahí Tiene que salir D A ver Veamos Esto sería 1 Menos 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 Un cuarto Y todo eso Por 25 Encima Sacándole A la raíz A ver Tres cuartos Cinco medios De raíz de 3 Eso es lo que vale Luego Lo que yo quiero es A B Ese es el doble O sea la respuesta va a ser 5 raíz de 3 Métodos Y esa es la solución Esa es la solución Esa es la solución 8 Un satélite Se mueve Alrededor de la tierra Ustedes saben Que la tierra Se mueve Como elíptica Ahí está El planteado Se supone Que acá Está El eje Mayor De la tierra El eje Menor Están Los vértices Están los focos Está el centro Están los focos 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 Te dan la letrita característica de los eniejes A y C en tercio. Entonces podemos establecer esto. Tal como ves ahí. Si tenemos el siguiente dato. Vamos a la resolución. Se queda A sería 13. ¿Es cierto? A sería 13. Entonces lo colocas acá. 13, 13. 13. Este es A y este es A. Eso se sabe por teoría. Dos A es todo. ¿Y quién es C? C viene a ser este segmentito. Del eje focal, ¿no? C y C. Y también puede ser acá, restando, lo que saldría. 12, 12. Ahí está. Ahora, si la distancia más corta del satélite. Ah, pero voy a leer de nuevo, ¿ya? Un satélite se mueve alrededor de la Tierra. ¿Es cierto? Ahora, el satélite, el satélite, es un punto móvil. Vamos a suponer que esté acá el satélite. Le voy a llamar S de satélite. Acá está el satélite. Un satélite se mueve alrededor de la Tierra. Desarrollando una órbita elíptica. Que cumple esa condición que ves alrededor. Y la Tierra está en un foco. Hay que ubicar a la Tierra. Supongamos que la Tierra está ubicada en F1. Vamos a suponer. Ahí está. La Tierra está posicionada en F1. Si la distancia más corta del satélite a la Tierra. Es 450 kilómetros. Y esto ocurre cuando el satélite está en un vértice. Ah, ya pues. Este punto se mueve en esta órbita elíptica. Como la Tierra es fija, hay que buscar un punto en el cual sea la distancia más corta. Y esa va a ser V1. En ese momento el satélite se busca, se posiciona en V1. Porque la distancia más corta de V1 a la Tierra es justamente eso. Dice que vale cuánto? 450 kilómetros. Este es 450 kilómetros. Desde V1 hasta F1. Ya está. Esa es la más corta. Ya. Luego, cuando se encuentra en V1, te dicen, hay la distancia más alejada del satélite a la Tierra. Entonces, cuando cuando la más corta, la distancia más corta del satélite a la Tierra se encuentra en V1, para cual sea la distancia más alejada del satélite a la Tierra, cuando se posiciona en el opuesto, que es el vértice. Entonces, jóvenes, acá nomás sale el poder. 12 equivale a 450 kilómetros. Y aquí se deduce que C vale 225 kilómetros. Piden la distancia más alejada del satélite. ¿A dónde? A la Tierra. Para la Tierra, el satélite está en V2. Entonces, lo que te piden es V2 F1. Eso es lo que te están pidiendo. Entonces, date cuenta que V2 F1 es 2C más C más C. Entonces, V2 F1 es 4C. Pero como C ya vale 225 kilómetros, entonces ya tengo el resultado. Salen 900 kilómetros. Esa es la respuesta. Ya vamos con la nueve. Dice acá. Ahí en uno de los vértices de la elipse cuya ecuación general está planteada ahí. Ya. Hay que ubicar primero el centro de la elipse y luego dibujarlo. Luego de ahí ubicamos a uno de los vértices de la elipse. ¿Está bien? Ya. Veamos. Veamos. A ver. Veamos. x cuadrado agrupando por supuesto menos 4x para tener un binomio cuadrado le aumento 4 y le resto 4. Hasta ahí no ha pasado nada. Luego tengo 16y cuadrado más 32y menos 5. Esto es igual a 0. Los tres primeros términos definen un binomio. Ese binomio es x menos 2 al cuadrado. Al grupo con 16 factorizo que queda y cuadrado y cuadrado más 2y luego se quedaba menos 4 menos 5 sería 9 que pasa al otro lado 9. Y esto sí. Compio lo mismo. x menos 2 al cuadrado más 16 acá tendría pues y cuadrado más 2y más 1 menos 1 y eso vale 9. Eso hago para tener justamente el binomio. x menos 2 al cuadrado más 16 ahí sería claro que no. y más 1 al cuadrado menos 1 eso es igual a 9. seguimos aquí x menos 2 cuadrado más 16 y más 1 al cuadrado y esto es igual menos 6 más 9 es 25 ya para todo esto obviamente se tiene que dividir para que te dé uno hay que dividirlo hay que dividirlo hay que dividirlo entre 25 y 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 Entonces al final esto te va a salir x menos 2 2 al cuadrado entre 25 que es 5 al cuadrado más y más 1 al cuadrado y abajo queda 16 lo mandas abajo a ver 5 cuartos claro 5 cuartos a ver 25 entre 16 claro 5 cuartos al cuadrado y 5 cuartos es 1.25 entonces sería así 1,25 al cuadrado y eso cuánto vale vale ahí está ahora vamos con la segunda parte identificando identificando mira debajo de x hay un 5 y 5 es mayor que 1,25 cuando debajo de x hay un número mayor con respecto al otro se alarga en el eje x entonces a es 5 ¿cuánto es b? b es 1,25 ¿ya? ahora hablemos del centro ¿qué coordena tiene el centro h k y cuánto sería el centro identificando h2 k-1 ese es el centro 2 menos 1 y entonces teniendo teniendo identificado y sabiendo que se alarga horizontalmente entonces podemos establecer lo siguiente ¿cuánto sería el centro Busquemos el centro. 2 menos 1. A ver, 2. Aquí hay 2. Menos 1. Este es 2. Y este menos 1. Y este puntito, 2 menos 1. Debe encontrarse en el centro. Más o menos por acá. Ahí está. Como este es el centro, entonces hay que trazar el eje mayor. Este es el eje mayor. Este es el eje mayor. Y este es el eje menor. Ahora, bien claro dice, haya uno de los vértices. Ok. Repito. Haya uno de los vértices. ¿Cuál será, pues, no? Hay vértice V1. O puede haber vértice V2. ¿Está aquí o aquí? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar con unidades, ¿no? Este punto, esta distancia es 2. Y sabes que el A vale 5. ¿De dónde a dónde es A? Desde el centro hacia los vértices. Este es 5. Ojo, el centro es C. De C a la derecha, hasta V2 va 5. Y de C hasta V1 también es 5. Pero, profe, aquí hay una distancia positiva de 2. Ya no hay problema. Entonces, que está faltando una distancia positiva de 3. Entonces, hay que ubicar la coordenada V1. Por ejemplo, empecemos por ahí. ¿Cuál sería la coordenada de V1? A ver. ¿Cuánto es desde el origen de coordenada? Ustedes tienen que medir desde el origen de coordenada. Desde ahí se mide la coordenada. Mira. 0, 0 está ahí. Ah, profe, tiene menos 3 negativo. Muy bien. Entonces colocas menos 3. Y ordenada hacia abajo menos 1. Hay un vértice de coordenada menos 1, menos, perdón, menos 3, menos 1. Si hay, en la D. ¿Ya para qué vas a buscar el otro? Ya está resuelto el problema. Entonces tienes que saber desde el centro a la derecha e izquierda se mide el semieje mayor A. Y la verticalidad no importa porque solamente nos están viendo los vértices y los vértices se encuentran en el eje focal, el eje mayor de la D. Entonces acá podemos decir que la respuesta es menos 3 menos 4. Esa es la clave. Último problema Dice en la figura tenemos dos focos F1, F2 los vértices V1, V2 si PF1 igual a BF2 hay F1, F2 V1, V1 ya se están diciendo que este es isósceles si es isósceles la idea es trazar la altura a la base de ese triangulito isósceles y por teoría la mitad de 53 26,5 y ese triángulo 26,5 las relaciones de 1 a 2 catetos de 1 a 2 como me piden una relación de longitud no interesa la constante trabajemos con números nada más este es 1 y este es 2 en el otro lado se repite también 1 por teoría por teoría sabemos sabemos que este es C este es B y la bolita es A eso lo sabemos por teoría por teoría ahí está entonces vamos a la resolución piden la razón entre el eje focal y el eje mayor F1 F2 mide 2 y V1 V2 es 2A cierto ese es el eje mayor y acá se va el 2 te queda 1 sobre A pero A vale raíz de 5 esa es la clave no me he puesto la alternativa seguramente esa es la clave ya listos jóvenes ha sido todo por hoy deseo éxito en su examen